Bueno gente, el reto es solo MP7. Volvemos con la serie de retos, que aquí les digo si quieren que haga un reto, cual sea, literal. Si es, no me puede mover también, cual sea, literal, no precisamente un tal arma. En este caso, como digo, en el título, MP7. Obviamente en la primera ronda no puedo poner MP7. Así que, bueno, la kill, si me hago una kill, la descontamos de las kills finales y ya está. El objetivo es ganar la partida y, bueno, conseguir máximo de kills, ¿sabes? Ok, me caí. Gente, tengo como una semana entera sin jugar. Así que perdonen si me ven que estoy manco de más. Bueno, ya hice una kill, esa la vamos a descontar al final. Ok. Nah, gente, no se me olvidó apuntar directamente. Ahí está el buque este otra vez. A ver, bueno, MP5 en este caso, claro. Se me olvidó decirles, claro, como en terror no hay MP7, pues MP5. Así que va a ser todo el rato esas dos. Que prácticamente es lo mismo. Es una pequeña diferencia y ya está. ¿Tiene a 5-7? Bueno, tenía. Salty me va a hacer un parote. Andaba de ratón baiteando a su amigo. Increíble. ¿Cierto, gente? Andó combo rojo. No sé si se han dado cuenta. Sí, lo sé. Compré esta cosa. El caramites. Pero bueno. Ya se la saben. Salty también anda rojo. Bueno, el clavo lo tiene. Creo que su aguanta es en amarillo. Este, voy a intentar también no matar con granada. Así que no voy a tirar granada. De hecho, no la voy a comprar. La voy a tirar para allá. ¿Por qué? Se me va a olvidar. Ah, vaya. Otra vez me compré nade, güey. Eso es estúpido. La costumbre. La tiro porque se sé que se me va a olvidar. Yo voy a tirar nade y voy a matar a uno. Ok. Nada, bro. No me estoy enterando de nada. Otra vez compré nade. No te digo, loco. Ok, ok. No estoy muerto de suerte, loco. Nada. Ese tipo es profesional con el P90, loco. No, es otra cosa. Y el otro seguramente todavía está con Diego. Y lo estaba ayudando porque el único que está asomándose. Ok, ahora los dos tienen P90. No, es que son ratones, loco. Míralo. Y lo peor es que los dos tienen P90. Nada, güey. Nada, güey. Nada, güey. Ahora con escopeta. Nada, güey. Vale, ya cambiaron de arma. No, no le dije esto, ok. No apuntó. Y me mata una escopeta. Eso es lo que me parece increíble, bro. Corriendo le da. Nada, me he hecho dos kills con el P5. Así que hay que ser hora de ponerse mejor. ¿Tú qué dices, Alt? Sí, dijo que sí. Ustedes no lo vieron, tampoco lo escucharon, pero yo sé que dijo que sí. No, Alt y se va a morir, Alt y me va a dejar solo. Ok, loco. No, en serio. Estoy para suicidarme. Man con escopeta, güey. Ganan una ronda y se ponen con la escopeta. Dios, qué asco. Acaso. Yo también, ¿verdad? Bueno, no priva con AK. No compres Nate, Dios. Que tanto me cuesta acordarme. Ok, está aquí arriba. Pensé que está abajo. Y sí, con escopeta. Grande, eh. En tu casa con la escopeta, loco. No compres Nate, por favor. Gracias. Bueno, llevamos cuantas. Cinco kills. Ok. Quisiera más, la verdad. Así que vamos a intentar hacer más. ¿Compré Nate? No, no compré Nate. A ver, lo ideal. Aprovechando que tenemos su fusil. Sería piquear un poco, pero es que no sé. Van a estar holdeando. Se van a ir por Z. Que creo que va a ser lo segundo. En efecto. Bueno, es más, tengo asalto y de equipo. Con escopeta sigue el tipo, ¿sabes? Ya le alcanza perfectamente para un AK o para algo más. Y sigue con escopeta. Bueno, seis kills. No lo sé. Ambos vamos iguales, güey. Qué pedo. No me compré Nate, no. Perfecto. Es que luego se me olvida. Sé que se me olvida algo. Mira, loco. Ese tipo tiene una flor en el ano. Te lo digo. Vamos, sáltate. No, es que sabe que estoy aquí. No se va a saltar ni de pedo. Bueno, mal. Tengo asalto, tibro. Me gustaría mínimo hacerme otras dos más, ¿eh? Pero es que no sé si puedo. En efecto, están llorando saltillaban con P90 ambos. Ok, soy horrible. Ok, soy horrible. Ok, 96. Ok. Nah, bro. Era literalmente hacerme las dos kills más fácil de mi puta vida. Pero bueno. Alá. Nah. Bueno, 7 kills. La verdad es que no estoy satisfecho. La verdad es que no estoy satisfecho. 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 Gracias por ver el video.